Amén ¡Aleluya! ¡Gloria al Dios! Rueve el estanque en mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! Úneme a tu río, dame vida Yo sé que palabras decir Que provocan que me quieras Más de lo que me amas O Teu Señor Todo dice Que llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Todo dice Que llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Todo dice Que llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Todo dice Que llamas gloria De llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Que llamas gloria O Teu Señor O Teu Señor Que llamas gloria O Teu Señor Todo dice Que llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Todo dice De llamas gloria De llamas gloria O Teu Señor Todo dice De llamas gloria De llamas gloria De llamas gloria ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!